Un día como hoy se inmola nuestro héroe Francisco Boloñesi en el año 1880 y creo que ese mismo hecho nos hace reunirnos a todas las autoridades con la única finalidad ayudar a la población a través de las vías y las carreteras que unen a los pueblos. Hemos mirado la problemática que tenemos, hemos acordado tener dos reuniones una reunión el día lunes con Nelson Chuy en la ciudad de Lima y el día viernes que tenemos otra próxima reunión pero ya vamos a estar en las carreteras en el Andal de la Libertad. Hay un punto de encuentro que han fijado. Así es, estamos yendo en nuestro punto de encuentro es Cruz Maca ahí nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana y a partir de ahí vamos a ir a inspeccionar todas las carreteras que se van a hacer por reconstrucción. El segundo punto es que hoy es un día histórico porque nacen las voces de la mancomunidad la mancomunidad del Ande que intenta agrupar a todos los pueblos que están en la zona sur de la región La Libertad con un solo objetivo tener una mancomunidad abierta al diálogo y a la posibilidad de hacer obras en todos y cada una de las provincias que van a incluirse dentro de esta mancomunidad. Bueno, esto ha despertado expectativa en los propios alcaldes que se van con una, diríamos, esperanza de que las cosas en esta gestión que ahora lidera el señor Manuel Yenpen con su persona como vicegobernador hay una apertura y una búsqueda de que los recursos sean, como se dice, invertidos correctamente. Sí, mira, nosotros lo que queremos es trabajar con cada uno de los alcaldes y que los alcaldes nos cuenten la problemática que existe en cada uno de sus sectores y que las obras sean oportunas y que sean también las que merecen la población es decir, con los presupuestos adecuados y también con la infraestructura adecuada. Es por eso que nos reunimos con los alcaldes y nos reunimos con cada uno de los sectores para mirar qué es lo que estamos haciendo y también evaluar qué es lo que podemos hacer. Y en esta reunión del día viernes tengo entendido que estarán también los equipos técnicos. Sí, claro, los equipos técnicos y seguramente iremos con nuestros expedientes para mirar todo el tema de la carretera, cómo se va a construir la carretera y también cómo se van a hacer las obras de arte alrededor de cada una de estas. Muchas gracias, vicegobernador, y siempre en virula la expectativa de las obras que está encaminando el gobierno regional. Yo te agradezco.